Continuamos con más en nuestro programa de Car One Semi Nuevos y en esta ocasión la guapa Ale Garza te presenta este Chevrolet colorado modelo 2013 en color blanco. Esta unidad cuenta con transmisión automática, motor de seis cilindros, doble cabina, aire acondicionado y calefacción, bolsas de aire, sistema de frenos ABS totalmente eléctrica. Llévate este Chevrolet colorado por el precio de 279 mil pesos. Visítanos en nuestra agencia. Está ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas número 2100 Colonia La República en Monterrey Nuevo León o bien llámanos al 8155 7777. ¡Te esperamos!